Juegan Boca y Gimnasia en La Bombonera, controla el partido Aníbal Jai, Boca 1, Navarro Montoya, 2, Simón, 3, Moya, 4, Soñora, 5, Pico, 6, Marquesini, 7, Coronel, 8, Junta, 9, Batistuta, 10, Apud, 11, La Torre, técnico el uruguayo Tavares. Gimnasia, 1, Noce, 2, Galvani, 3, Mayor, 4, 2, Paso, 5, Giustosi, 6, Ortiz, 7, Mannarino, 8, Merlo, 9, Amato, 10, Odriozola, 11, Piaggio, técnico Alberto Fanesi, La Torre, Galvani. Falta, dejó seguir el juez, Pico, La Torre, La Torre, engancha Diego, tiró Diego, Noce al córner. Se viene Ortiz, a su izquierda, Amato, pica Mannarino, el pelotazo para Mannarino, llega Navarro Montoya, lateral. Apud con Batistuta, para Pico, infracción de Ortiz, ya la hicieron, La Torre, Pico, la recuperó Odriozola, juega Mannarino, Simón. Se viene Simón, Apud, Simón, La Torre, enganchó La Torre al medio, está Pico solito, Pico, gol. Gol de Boca, Pico, Boca 1, Gimnasia 0. Vemos otra vez la jugada, la maniobra de Simón, una serie de pases cortos, finalmente entra Pico al área, Boca con derecha muy bien, la pelota da en el palo y se mete. Buen partido de Pico y muy lindo gol del número 5, gana Boca, 1 a 0 en la bombonera. Merlo, el arquero, llega Merlo otra vez, se le viene Coronel, el centro de Merlo, sale Navarro Montoya, la pelota es de él. Arranca el segundo tiempo, se fue Piaggio en Gimnasia, ingresó el peruano Cordero. Merlo, el pelotazo de Marquezini, Ortiz, Junta, va Pico, llega Pico, Ortiz otra vez, repone Boca. Merlo, Cordero, Merlo, la hicieron bien, Merlo se la tiró en el pecho a Mannarino. Mannarino, el remate de Mannarino, tiro de esquina. Batistuta, está contracturado, Apud, ingresa Julio Gaona, primer cambio en Boca, Gaona por Apud. Los aplausos todos para Apud. Allí le va a pegar Batistuta, ahí está Batistuta, no sé. El tiro de esquina lo hace Rodríguez. Batistuta, no sé. Dos pasos lo busca a Odrio Sola, es Galvani el que va. Llega Simón, se la regala al 2 de Gimnasia. Galvani, la tiene Amato, Amato para Merlo. Le pegó Merlo, saque de arco. Le pega Rodríguez, el centro de Rodríguez. El cabezazo de la torre, no sé. Merlo buscando a Amato, ganó Moya. Ortiz, le quedó a Pico. Se viene Boca, Pico. Le pegó Pico, no sé. Odrio Sola, Junta. Está Ortiz solito. Está Ortiz, Batistuta, se la llevó Batistuta, es el segundo. Batistuta, Batistuta, el arquero. Muy bien el arquero. El centro pasado hacia la izquierda, allí va el centro de la torre. Llega Junta. Es saque de arco, increíble. Junta, la torre. Sigue la torre, la torre, la torre. Dos pasos, tiro de esquina. El centro. Le quedó a Soñora, enganchó a Soñora, le pegó. Gol. Gol. De Boca, Soñora, un golazo. Boca, dos, gimnasia, cero. Vemos otra vez la jugada. El tiro de esquina la recibe Soñora. Elude a un hombre, le pega el puntazo. Con fuerza, con ganas, una de las figuras de la cancha, Soñora. Boca, dos, gimnasia, cero. Partido definido. El final del partido, entonces. Boca, dos, gimnasia, cero. Con el festejo de la multitud en la bombonera.